Pelucas y postizos de Laurita Arteaga te enseña Hola mis amigos de Pelucas y Postizos, muy buenos días, soy Kerly Hoy en nuestro segmento Pelucas y Postizos te enseña Pelucas y Postizos te enseña Les mostraré como colocar pestañas, veamos Como primer paso hemos elegido el tamaño de las pestañas de acuerdo a las facciones de nuestra modelo En este caso hemos elegido unas medium Como segundo paso vamos a retirar todos los residuos del maquillaje o rímel que hayan quedado en el ojo Como tercer paso voy a ir colocando un poquito de goma en la cajita para facilitar la colocación de pestañas Bueno amigos, como cuarto y último paso vamos a proceder a la colocación final de las pestañas No, 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 no Bueno amigos, ya hemos terminado con la colocación de pestañas Los esperamos en un próximo tutorial de pelucas y postizo te enseña En diabladamente bella no se asoman las estrellas ni la luna